Que suenen los tambores Ay no te desesperes y ten paciencia Que todo en la vida viene No se trata de velocidad sino resistencia Pa' lograr lo que se quiere Por eso dale mueve, mueve las caderas Vamos a gozar la vida en lo que la suerte llena Por eso dale mueve, sacude los débores No te quejes tanto y no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen los tambores Que cuando suena se curan el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Pa' que traigan alegría y se lleven los dolores Se lleven los dolores Se lleven los dolores Se lleven los dolores Dame los buenos tambores Se lleven los dolores Se lleven los dolores Se lleven los dolores Ay no te desesperes, que no hay urgencia Que llegue cuando llegue Que la vida no es de rapidez Sino inteligencia Y yo sé que tú puedes Por eso dale mueve Mueve las caderas Vamos a gozar la vida Y lo que la suerte llega Por eso dale mueve Sacude los temores No te quejes tanto y no me llores Y para que vengan tiempos mejores Que suenen, suenen, suenen Los namores, oye Que cuando suena se curan El alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen Los namores, oye Pa' que te llaman alegría Y se lleven los dolores 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 Que traiga alegría y felicidad Que traiga luz y prosperidad Paz pa' mis hermanos Que traiga a los niños sanos Que traiga amor a mi tierra Y de una vez que se acabe la guerra Por eso todos agarremos los tambores Pa' que te lleven los dolores Pa' que se lleven los dolores Pa' que nos hagan milagros Que cuando suena se juren el alma y los corazones Suena, 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 suena Pa' que traigan alegría y se lleven los dolores Ay, que suenen los tambores Que cuando suena se juren el alma y los corazones Que suenen, suenen, suenen los tambores Oye